Para nosotros ver la página, primero tenemos que hacerlo en otro navegador. Hacemos clic en Visit Online. Este Visit Online nos va a dar un link. Hago Control-C, lo copio. En este caso yo abrí Firefox y voy a abrir aquí mi Firefox, Control-V. Hago clic y entonces ahí me abre la página. ¿Ustedes ven la velocidad con que abre la página? Eso es algo muy importante porque yo he usado otros editores de páginas y se demoran mucho. Son muy buenos pero duran en caer. Este no, este es muy rápido. Lo primero que yo quiero que noten es la calidad de la página. Ya quedó lista. Vamos a probar Facebook a ver cómo funciona. Ok. Vamos a probar Twitter. Está funcionando bien. A veces los plugins de Facebook y Google+, y eso los cambian. Parece que el de Facebook, aquí está funcionando bien. LinkedIn está funcionando bien. El único que veo que está como desconectado es... Ok. Lo están trabajando en Facebook. Go back. Ok. Ahí está. Entonces, para Facebook tienes que registrarte primero que todo. Estar conectado para que él funcione. Vamos a ver si yo me conecto. Entrar. Vamos a ver si entra. Vamos a ver si entra. Vamos a ver si entra. Para salirme, el pop-up está trabajando perfectamente y lo vamos a probar. Entonces, entro a mi nombre. Voy a poner Jorge Camacho. A ver. Este no es mi nombre, pero estamos probando. Y coloco mi correo. Y coloco mi correo. ¿Se acuerda del que probamos? News. Arroba. Pin. Star. Pin. Star. Punto. In. Y hago clic en enviar. Gracias. Hemos enviado su correo. Búsquelo también en spam y siga las instrucciones. Yo digo clic en ok. Y puedo cerrar este. Puedo probar este botón a ver si me está funcionando. Me abre exactamente en una nueva página. Acuérdense. Está funcionando perfecto. Cierro. Sigo bajando y se envía un comentario. Acuérdense que este lo programamos para que abriera en una página nueva. Mantente en contacto con AulaClicks. Ok. Entonces, voy a hacer lo mismo. Pero esta vez me voy a llamar Pedro. Me voy a mandar el mismo correo. Les voy a explicar algo adentro. Pedro Rojas. Y vuelvo a poner el mismo correo. News. Arroba. Pin. Star. Punto. In. Y lo envío. Error. Was too fast to preview. Ended. Please wait before posting again. O sea, no lo podemos enviar al mismo correo tan rápido. Vamos a enviarlo entonces a otro. A leo. Car. Arroba. gmail.com Gracias. Hemos enviado un correo a su cuenta. Búsquelo también. Spam. ¿Sí? Cierro esto. Y aquí suscríbase hoy. Ok. Vamos a cambiar este botón para que pueda enviar su comentario. Porque haciendo la prueba pusimos el link que no era. Entonces vamos a nuestra página acá. Al editor. Mel Pro. Vamos a ir a editar. Y vamos a cambiar este botón por el que nosotros queremos. Demos clic acá. Modify link. Vamos a coger el form. Y escogemos el de contáctenos. Ahora sí. Update. Save and publish. Vamos nuevamente a Firefox. Hacemos reload en la página. Terminada. Y ahora sí. Al hacer clic en envíe sus comentarios. Entonces ya tengo. Dame tu opinión. Aquí me voy a llamar. Sara. Rojas. Aquí puedo poner cualquier correo. Porque este no es para opt-in. Puedo poner el mismo. News. Arroba. O voy a poner uno para que ustedes se encuentren la diferencia. E-bus. Arroba. Mel menos. Production. Punto com. Y un mensaje. Hola. Como. Están. Hoy. Y envío el mensaje. Entonces fíjense que en uno envía el mensaje. Y en el otro me dijeron. Hola. Te hemos enviado un mensaje. Y cierro acá. Muy bien. Ya lo probamos todo. Vamos a ver cómo funciona en la parte de adentro. Vamos acá. Vamos al administrador. Y vamos a ver qué pasó con nuestras listas. Entonces dice que aquí hay dos entradas. En el opt-in. Una. A leocard. Arroba. Gmail. Y otra. A news. Arroba. Pinestar. Y no están confirmadas. No están confirmadas. Confirmadas. Entonces. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo vaya a hacer una campaña. Y vaya a enviar un correo de marketing. O sea, uno de estos. Vamos a dividir. Primer correo. Y yo hago clic en OK. No voy a escoger esto. Porque esto es de opt-in. Voy a enviar una noticia. Y escojo esta, por ejemplo. Y pongo primera noticia. Entonces, cuando ya vaya a hacer yo mi campaña. Él me va a decir, ¿a qué lista? Entonces, yo tengo que enviarla a la lista del opt-in. Y les voy a decir, ¿por qué? Porque cuando yo vaya a enviar. ¿Sí? Cuando dice Send Mailing. No lista selecta. Quiere decir que ninguno de ellos ha confirmado su suscripción. O sea, no ha entrado al correo y ha dicho, sí, yo autorizo para que me envíen correos. Por esas razones no voy a enviar ningún correo. Entonces, la persona tiene que entrar. Confirmar que ese es su correo. Y ahí sí yo le puedo enviar este artículo. O este comercial. Vamos a ver qué pasa. Adentro. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ir a mi correo. Y ahí vamos a revisar. Y vamos a hacer el opt-in.